¡Hola y pauletes! ¿Cómo están? El día de hoy, espero que estén muy bien. Yo soy Pau, por si no me conocían. Este es mi canal, hacemos arte manualizado de ciencias de cosas y los invito a que se suscriban, le den like, dejen un comentario y todo eso. Y sí, leyeron bien el título, vamos a estar pintando con papel higiénico. ¿De dónde se me salió? ¿De dónde surgió esta idea? Se estarán preguntando ustedes. Porque vi un video en Instagram, tipo así como un TikTok, que vi que lo compartieron en un reel, pero yo le digo TikTok a todos esos videos. ¡Mi mente es superior a la de los demás! ¿Qué? Nada, es este, lo vamos a reaccionar. En realidad este nadie me lo mandó, yo les pedí que me manden videos. Ustedes mándenme videos a Instagram, sigan en Instagram de paso, arroba bolsa paula. Yo les pedí que me manden videos. Me mandaron otro, pero yo vi este, lo compartí en historias y me dijeron tenés que probarlo, así que dije, dale, vamos a hacer un video para probar este hack, este truco, esta maravilla que vi, que ahora se les muestro. Ok, este es el video. Primero lo que hace es poner papel higiénico, así en agua, después le pone pegamento, le pone la pintura, creo que es pegamento lo que le pone, no dice en ningún lado, y empieza a pintar con una pinzita. Y queda muy genial, parece una alfombra, no me digan que no. Así que lo vamos a estar probando. Tengo todo lo que necesitamos, tengo papel higiénico, que es lo más importante, doble hoja para que el culito les quede suavecito. Y vamos a arrancar a pintar. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Ok, tenemos nuestro papel higiénico y lo primero que hay que hacer es recortar en pedecitos muy chiquitos el papel. No sé cuánto habrá que hacer, pero bueno, vamos a empezar. Es doble hoja, por lo que siento que al hacer doble hoja me estoy ahorrando un poco de cortada, porque corta por dos, quiero creer. Así que vamos a estar haciendo eso, vamos a estar cortando el papelito. Para que... Para nada, para después tener nuestra pintura. No tengo... Frenen ahora y comenten si creen que esto va a funcionar. Yo realmente creo que no. Pero bueno, vamos... ¿Donde tenemos un poco de fe? Puede ser. Si esto es como cortar cebolla, soy malísima porque nunca sé cortar las cosas en chiquito. La verdad es que yo disfruto mucho de cortar papeles, pero ahora como que me estoy depurando en hacerlo rápido y no sé si están muy grandes o muy chicos y no sé cuánto tengo que cortar. Vamos a dejar ahí y bueno, cualquier cosa, hacemos más. Pero yo creo que puede ser que andemos. Es más o menos. Lo que hay que hacer ahora es echarme agua y echarle agua y empezar a escurrir. Le hecha como... Tiene como muchísima agua en el video. Creo que es bastante poco lo que hice. Sí, me parece que vamos a tener que cortar más papelitos porque es re poquito. Así que bueno, vamos a cortar y a poner acá sobre el agua. Ya vuelvo en unos minutos. Bueno, tenemos esto que parece que voy a hacer papel reciclado. Pero no, yo lo que hice en el video, pero se me ocurrió que era una forma mucho más fácil de hacer lo que hay que hacer. Yo creo mis propias opciones. Que es usar un colador y pasarlo por acá. Y entonces se nos va todo lo que es el líquido, que es el agua. Queda abajo y nos queda la pasta. Lo voy a escurrir bien y después lo voy a volver a agrandar. Momento ASMR. Es como que queda muy poco, pero supongo que ahora cuando se agrande y lo trituremos bien, va a quedar como tiene que quedar, ¿no? Bueno, vamos a pasar nuestra bola de vuelta al primero. Y este es todo el agua que sube. Ok, lo voy a empezar a abrir bien así. Esto me da que no va a quedar bien. Es como... Bueno, vamos a volver a triturar para que se separen todas las partecitas. Bueno, tenemos esto así, que es como muy poquito. Y me traje estos contenedorcitos para preparar los colores acá. Pero primero lo que hace es... A ver, vamos a pasar todo a este porque no le quiero echar pegamento a este bowl. Total, entra todo acá. Y lo que hace es echarle pegamento. Y el color. No sé si echarle todo pegamento primero y después empezar a dividir, siendo que puede ser más fácil, quizás. Así que vamos a probar a hacer eso. Y de total, en realidad, lo del color es lo mismo. Le vamos a echar mucho pegamento. Y vamos a mezclarlo. El pegamento supongo que es... Para que agarre en la superficie en la que vamos a pintar y no se nos salga porque es papel. Ay, cada vez queda más chiquito esto. Bueno, lo voy a ir pasando. O distintos recipientes donde les voy a estar poniendo el color. Vamos a armar a ver si puedo hacer uno ahí. Tenemos cuatro colores que son los que voy a estar usando. Otro acá. Y me da mucho miedo esto. Siento que no va a quedar bien, pero bueno. Bueno, ahora lo que hay que hacer es, una vez que tenemos nuestros colores, tenemos que empezar a... Una vez que tenemos los cositos con pintura, tenemos que preparar los colores que vamos a estar usando. Yo voy a estar usando amarillo, celeste, violeta y verde. Así que vamos a estar preparando. Voy a preparar el amarillo en este que le eché un poquito de verde, cosa de que no quede mal. Igual dice, casi no se nota. Pero me traje dos porque uno ya no tiene casi nada. Bueno, vamos a arrancar a mezclar. Esto no está siendo tan fácil como lo muestra en el video. Tengo que ser sincera. Bueno, voy a preparar todos los colores y vuelvo enseguida. Ok, tengo acá mis cuatro colores. Quedó verde, amarillo, violeta y azul. Y no sé si es mucho o poco. ¡Qué más o menos! Pero yo iba a hacer un dibujo más grande, pero ahora me traje el blog de notas más chiquito porque me sentía que podía ser muy chico todo. Así que vamos a hacer un dibujo. Dije que podemos hacer algo súper sencillo porque con esto claramente no podemos hacer muchas sombras y demás. Ok, voy a hacer una flor. Ya sé, muy básico. Pero vamos a hacer una flor. Y si puedo le hago una carita feliz al negro, pero es como color negro después. Y voy a usar el verde para hacer hojas. Pero sí, vamos a hacer algo súper básico a ver si sale. Ok, más o menos acá tenemos nuestro dibujo de la flor y las hojas. Voy a... Ahora vemos cómo lo hacemos. Siento que este pétalo me quedó muy grande, pero bueno, no me preocupo en borrar porque supongo que esto va a tapar todo. Y lo que haces con una pinzita, así como esta zona de depilar, yo tengo esta que es un poco mejor para eso, empiezo directamente a pintar. Así que vamos a probar. Bueno, vamos con el centro amarillo y los pétalos de colores. La idea es ir poniendo esto y que quede pegado. Usa un lienzo en el video. La verdad es que a mí no me gusta usar lienzos para probar cosas porque después el lienzo te queda ahí enorme, no sabés dónde guardarlo. ¡Ey! Pero parece que queda bien. Miren. ¿Se llega a ver? Da esa consistencia de alfombra que les decía. Es como que igual... No sé si le faltó pegamento. Vamos a ver cuando seque esto igual. Si es que se pega y no se cae. Pero como que no se pega tan fácil al papel, sino que tengo que presionar un poquito. Siento que lleva un poco de práctica enganchar las proporciones porque siento que yo pensé que iba a ser poco y ahora creo que me ha alcanzado para hacer la hoja grande. Usted no aprende, ¿verdad? Pero bueno, siento que eso uno lo va viendo mientras va haciendo. Sabe cuánta cantidad de papel tiene que usar, para cuánta cantidad de... para cuánta cantidad de pintura y que rinda y eso. Supongo que eso lo vamos viendo con la práctica. En el video no decía absolutamente nada. También me quedé con la duda de si era plasticola lo que le ponía, pegamento o no. Yo realmente creo que sí porque si no, no sé qué otra cosa le podría haber echado. Pensé que puede ser barniz, pero supongo que es para que cumpla el mismo fin, o sea, que se pegue. Pero bueno, así quedó el centro y creo que funciona, gente. Vamos a ver si podemos hacer todo el resto de nuestra flor. Bueno, nos quedamos cortos de azul. Acá producción está preparando un poquito más, pero queda súper bien. Tipo, no pensé que iba a quedar tan bien. Lo que a mí me da miedo es que esto después cuando se seque lo demos vuelta y se nos caiga todo que es lo que vamos a probar al final del video. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Pero la verdad que es súper fácil esta técnica. La verdad es que siento que lo podría llevar a un cuadro. No quería hacerlo en un cuadro porque era, si me sale mal después tengo un socotroco ahí que no sé dónde colgarlo, no sé qué hacerlo y me da cosa tirarlo y no me gusta. Entonces dije, bueno, vamos a hacerlo en mi sketchbook a modo de práctica pero la verdad que me está gustando. Esto llega a funcionar bien y consideraría hacerlo en un cuadro. Bueno, ¿qué opinan de cómo va quedando? Ahora vamos con el verde para las hojas y después voy a poner la violeta para el fondo. O podría poner violeta todo alrededor y después... Vamos a hacer eso. Vamos a aflojarlo un poco. Bueno, acá ya metí los dedos, ya hice lo que me pinto prácticamente. Pero va quedando. Ahora me faltaría hacer todo en verde así que ya vengo y tenemos el resultado final. Ok, miren. Este fue el resultado. Ya está seco. Está casi seco por completo. Lo sequé con el secador de pelo que ahí está. Pero la verdad es que... Miren, no se... No se cae. Quedó pegado. Queda bien. La verdad es que aprobadísimo. Siento que lo podemos llevar a un cuadro que sea parece una alfombra, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Lo harían? Mándenme sus fotos si es que lo hacen. ¡Chau, chis! ¿Qué opinan ustedes? Gracias.